la hegemonía imposible es el título del libro del periodista editor y uno de los fundadores de la izquierda diario conductor del círculo rojo por radio con vos gracias por acompañarnos ahora a ustedes por la invitación bien fernando a ver la hegemonía imposible quizá lo mejor que podemos ser que vos hagas una mini presentación nos cuentes un poco de qué va y por qué entendés que una hegemonía imposible o es imposible la hegemonía en argentina los últimos 20 años si no sé si cuando hay que sintetizar en los títulos es complicado no pero por lo menos en los últimos 10 por lo menos en la última década y yo trato de explicar esa última década tomando el periodo más largo que va del 2001 sobre todo como acontecimiento fundante la idea era indagar un poco más allá de lo que vemos todos cualquier observador más o menos de la política argentina ve que esta definición de empate clásica que es la toma de portantiero de juan carlos portantiero que la utilizó para analizar el periodo de 1955 a 1976 y que es la capacidad es en las fuerzas políticas tradicionales de vetar el proyecto del otro pero sin poder imponer el propio esa era la idea esto se explica de distintas maneras algunos dicen bueno lo pasa que no surge un líder fuerte la debilidad de los propios líderes el problema de que los partidos están en crisis y yo traté de indagar cuáles eran las condiciones sociales estructurales de relaciones de fuerza económica de lugar del país en el mundo ubicación del país en el mundo y ver que hay en realidad algo un poco creo un poco más profundo para abajo de la grieta la polarización que es bloques sociales que tiene agotado sus programas económicos y políticos no lo que se conoce como el desarrollo y el desarrollo y populismo lo que quiera y el neoliberalismo más duro que no es que no puedan ganar elecciones sino que después no pueden imponer su programa no estamos hablando de figuras como cristina kirchner o el kirchnerismo en estos últimos momentos macri claro mauricio macri a ver digo el que lea el libro de berroso lo que se va a encontrar es justamente esquivar esta esta discusión que los medios dominan de cristina que no le responde alberto de mauricio macri criticando a estos que uno es increíble cuando lo escucha decir patricia burrich o si la reta lo que va a encontrar es una lectura de condiciones materiales históricas un mismo va a ser de este lado una suerte de 18 un brumario se grandísimo pero por eso es grandísimo pero sí como dice maría moreno en algún lado no se compara a uno sino que se identifica con esos textos de interpretar con esa mirada que es no separar la política la economía que es lo que es lo importante en estos en estos días sobre todo alrededor de la discusión del ministro economía martín guzmán y escucho discursos como que dicen tienen razón en lo técnico pero no pero en la política no lo acompaña como si la con la política debería acompañar a una cuestión que en la economía es matemática o aritmética como dicen varios funcionarios de del propio guzmán no sea esto es aritmética estos números estos subsidios este o sea chica no sé o se ponen o se sacan y las diferencias que en principio uno diría hacen los modos pero porque él en ciertas cuestiones de fondo o estructurales estarían de acuerdo no estaría de acuerdo sí bueno de hecho él en la matriz que es lo que yo creo que está agotado de un modelo que en muchos aspectos tuvo una continuidad neoliberal en cuestiones estructurales como flexibilización laboral como privatizaciones como bueno reformas laborales distinto tipo precarización hay un piso que no se logra romper y que cada crisis lo deja en peores condiciones esto lo sabemos todos no este lo que yo noto de a partir del año 2012 sobre todo después de las hegemonías o los momentos hegemónicos del menemismo y el primer kirchnerismo si se quiere es que agotado el ciclo de las materias primas sin que se pueda aplicar un ajuste al no porque no hay ajustes sino al nivel de lo que reclaman los que mandan en el país o los dueños del país se va alternando dentro de un centro obliga obligadamente dentro de un centro que no no varía mucho un poco más de ayuda estatal o de intervención estatal un poco más de ayuda social o de intervención social o de planes sociales o menos digamos no y bueno y creo que el gobierno alberto fernández es como el que encierra y que un día está un día está diciendo una cosa el otro día otra bien ahora supongo haber escuchaba el otro día a garcía linera hacer un cuestionamiento una crítica a los partidos o espacios progresistas en la región planteando esta cuestión que se habían convertido en un partido del orden no en definitiva es un poco la análisis que está absolutamente sí 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 lo escuché a linera desde el llano planteando cosas interesantes también lo llamó liderazgo liderazgos administrativos administrar progresa administrar lo que hay en un sentido no y en entre eso la pobreza pero y diciendo que los progresismos cuando son partido del orden no sirven no sirven para ser partido del orden digamos no creo que la idea que planteaba que planteaba él yo y vinculado mucho a la movilización popular vinculado mucho a la movilización popular que yo lo tomo en el libro en uno de los capítulos discutiendo con él como con javier trímboli que javier trímboli explica el kirchnerismo de los orígenes diciendo ojo que teníamos cerca desde las luchas del año 1995 piquetes juntar al cotar tal al 2001 y todo eso determinaba y permitía un arbitraje distinto del que se permite ahora ahora paradójicamente la última gran acción popular casi con tendencias revueltistas fue diciembre del 17 contra la reforma previsional de macri eso se parlamentar hizo hice como estrategia política y dijo esto vamos hacia hay 2019 y esa misma parlamentarización desde mi punto de vista que obturó el desarrollo de esa movilización de hecho macri toma el préstamo después si había razones para echar a de la rúa en el 2001 y creo que en eso estamos todos de acuerdo cuando y cuanto más se aleja del tiempo y se estuvo muy bien había razones para echar a macri en 2017 con lo que estaba haciendo el préstamo no lo califico yo mucha gente más infame de gran parte de la historia argentina y sin embargo cuiden a mauricio fue un poco la consigna este no saliendo a la calle no poniendo no poniendo nada no haciendo nada y bueno dándole ese tiempo que esa parlamentarización yo creo que alberto fernández un poco el producto de eso también o sea de esa esa realidad cuando a él le lo cuestionan desde el kirchnerismo más duro y le dicen por qué no es néstor por muchas cosas no es nuestro kirchner no porque también la historia pone a los sujetos distintos pero entre otras cosas también hay otro país no esté construido bueno por cada uno con su responsabilidad política ahora lo que se les suele reclamar y sobre todo en medios de comunicación que podrían llegar a pensarse o podríamos pensar como lo que se llama corea el centro bueno que abundan en por ejemplo en la radio trabaja no hay muchos muchos medios que lo que piden todo el tiempo es bueno siéntense dialogar no busquen la vida institucionalizada que en definitiva es lo que está diciendo se parlamentizó o decida no sé si era el concepto pero esta idea de que fue por el parlamento una solución se cortó fernández hay lugar para una salida más radical porque en definitiva sería esa no la opción no que siga movilizada esa gente yo creo que hay una yo creo que hay una tendencia en la yo creo que hay en la cuestión del consenso y de los acuerdos es más un discurso de los medios que del sistema mediático de cierto sistema mediático también y que queda bien me asustó una cita de toma una cita la memoria de thatcher que dice que embarga el thatcher yo alguna vez dije y lo digo en el libro medio en serio medio en broma que es una leninista de derecha digo por el convencimiento de los objetivos que tenía el que hacer claro que hacer y que había que cambiar las relaciones de fuerza y que eso dependía de una voluntad política cosa que no veo en los líderes de derecha hoy inclusive tampoco tienen las mismas condiciones es el consenso es algo en los que todo a lo que nadie se opone pero en lo que nadie cree es la forma de dejar de lado principios y aunque no se cree queda bien decirlo pero en sociedades como las que estamos viviendo no solamente la argentina sino en el mundo partidas con la desigualdad que tiene el último informe de oxfam creo que se llama la la ong es tremendo sea el crecimiento que tuvo sobre todo el sector alimentos laboratorios y farmacéuticas y energética en dos años concentró más crecimiento y más acumulación de riqueza que en 23 años anteriores de cómo se va por cómo la política va a decir bueno yo voy a reconciliar esto conversando que se sienten en una mesa y se pongan de acuerdo cuando de un lado se está saqueando y del otro lado este se está perdiendo no se está se está perdiendo el despojo y yo creo que el año pasado en lo que fue la encuesta verdadera digamos hay que ver hacia adelante no en realidad se mantuvieron las grandes coaliciones obviamente porque no hay una situación como para que se rompan absolutamente aunque hay una crisis importante pero la fuga se dieron hacia el centro se dieron hacia los extremos se dieron hacia mi ley en la ciudad buenos aires y ahora dicen un crecimiento nacional y se dieron hacia la izquierda también porque que un obrero y creo que estuvo acá de origen colla empleado municipal saque el 25 por ciento de los votos en juju me refiero a alejandro vilca claro no es muy televisable ni para llevarse discurso como lo llevan a mi ley y aparte no tiene los vínculos que tienen mi ley con una que han y todo el sistema mediático pero eso sucedió también y bueno es parte de la tendencia bien pero no digo pensando en un proyecto superador y nacional y que de alguna manera pueda converger con todas esas expresiones que también en la ciudad puede pueden llegar a ser de figuras dentro del frente de izquierda y también por fuera me imagino digo si eso justamente no se puede no debería que pensar una suerte de fuerza de coalición como está sucediendo en algunos países si mira francia por ejemplo que hay como un bloque ahí social y si el punto es digamos no solamente una experiencia con los progresismos sino también que una experiencia con las nuevas izquierdas no por ejemplo con las nuevas unidades de izquierda por ejemplo sirisa en grecia digamos llegó al gobierno una gran coalición llegó al gobierno se terminó rompiendo porque se aceptaba el acuerdo con el fondo monetario o no aceptaba con el acuerdo con el fondo monetario yo creo que hay una situación previa a hacer esa discusión en la argentina que es si la calle puede determinar un poco lo que pase por arriba y yo creo que eso está muy limitado en la gente hasta vuelvo con sobre lo mismo está muy parlamentarizada la discusión un sector que dice oponerse a las políticas del fondo monetario dentro de la coalición se opone de una manera medio extraña porque se opone después que se aprueban el kirchnerismo es el kirchnerismo máximo que ya le dijo estaban se aprobó en una madrugada el acuerdo con el fondo y a la mañana siguiente salió a decir que estaba en contra y tampoco y bueno si uno lee no sé parrilli oscar parrilli insertó un discurso en el senado que si no lo lee yo lo agarraron lo firmo y lo pongo en la izquierda diario no sea porque la denuncia sobre el fondo monetario es terrible ahora las acciones en consecuencia de eso no están directamente proporcional no pero porque no hay una correlación en la calle porque no la puede haber porque ya es un espacio de poder que no puede apelar esa casa no no yo creo que tiene que ver con estrategias políticas no digo ninguna lucha está ganada de antemano ni tienen resultado asegurado eso porque si no no tendría sentido no no haríamos no haríamos nada nos entraríamos a esperar pero yo no creo que digamos que el humor social que tiene mucho ruido de esta derecha que habla mucho y grita mucho y ocupa mucho el espacio público o la discusión pública del otro lado no tenga nada y que los trabajadores no no digo que salgan a hacer una lucha radicalizada sino que no quieran defender su salario para mí no han sido convocados por gran parte de las organizaciones por las gt sobre todo no o sea no no ha sido convocado para eso y me parece que hay un trabajo previo de unidad o de frente único si se quiere que hay que construir para una situación en la que es ajuste salvaje o es ajuste mediado esas son las el panorama antes te referenciaba a esta obra de marx el 18 primario que lo que hace es un análisis de los distintos sectores en la sociedad y plantear las confusiones en definitiva podríamos decir que hay una clase aliándose con otra con la que no coincide sus intereses justamente digo mi sensación a ver si la compartís y la podemos pensar es quizá también una confusión ahí de identidad no porque si uno ve que de pronto un trabajador no obrero como decía pero puede ser un trabajador no manual pero lo que sea seguro precarizado marcha a favor de una gran serialera como puede ser vicentín en su momento con esa marcha atrás vergonzosa y tibia tremenda de hace unos años no 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 se lee ahí también como una crisis de subjetividad en definitiva hay hay una crisis de subjetividad hay a qué sujeto está apelando una izquierda también no efectivamente hay 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 un a mí me parece muy sugerente todas esas lecturas que hablan de una nueva subjetividad producida por la concepción neoliberal el pueblo sin atributos un nuevo individualismo eso existe es efectivamente así y en otros lugares inclusive es peor una sociedad como la sociedad chilena eso está mucho más encarnado que lo que está en la sociedad argentina ahora yo creo que hay contrapesos si vuelve preguntas en estudio no se le preguntan a la gente le preguntan eso de izquierda de derecha o sos peronista que la mayoría de las minorías que tiene identidad política minoritaria la mayoría que tiene alguna identidad es minoritaria la mayoría dice no a político a mí no me interesa algo le preguntas estás a favor de la educación pública seguro estás a favor de la universidad pública estás a favor de que las empresas la controlen los servicios públicos a favor de que sean del estado hoy obviamente hay que sacárselo a las privatizadas hay un campo de batalla y en las cuestiones materiales en las cuestiones concretas y además creo que esa subjetividad efectivamente existe pero a la vez se utiliza mucho como para responsabilizar a la sociedad mira yo no la pongo la convocó porque es muy neoliberal y hay que convocar y ver digamos no hay que convocar y ver cuánta gente también se decía lo mismo en los 90 se ha reformatizado la argentina el menemismo fue fiesta todos participamos de la fiesta se unió la matanza con recoleta y en el fiesta efectivamente se sale la calle claro bien siendo también habla de la de hay cierta construcción mediática los medios muchas veces falsean algunas tendencias a la realidad algunas veces las acervan o la amplifican no y formaste parte de una experiencia de medio alternativo que fue y tiene éxito que la izquierda diario desde un medio alternativo o no hegemónico como este a un medio no hegemónico militante si no me equivoco y si es orgánico como se puede hacer para también abrir no ese debate porque es lo que intenta ver se les queda diario y probablemente muchas veces no no lo logra alguna vez si vos me dirás la cuestión es salirse de hablarle al orgánico hablarle a los suyos a los propios a los que ya piensan como uno si la discusión que tenemos acá si se mira yo creo que hay hay una combinación de cuestiones sobre toda la izquierda y esto pertenece al pts el partido los trabajadores socialistas el impulso de la izquierda diario había una cuestión un límite técnico antes también que era que uno saca un periódico semanal de 20 páginas y ahí tenía que plantear la línea para decirlo no hay sindical política algo internacional y por ahí en la última página ponía la crítica de una película que se estaba viendo en el gomón pero no mucho más que eso y yo creo que lo digital abrió un espacio para más ilimitado la izquierda tiene secciones de ecología de ciencia de arte me parece en principio la amplitud temática que es una de las discusiones nosotros vimos al principio en la amplitud temática y después en la discusión con la época digamos no a mí en su momento me dijeron conforme las entrevistas con editorialistas de la nación como carlos paño como julio el fallecido julio blanco u otros bueno pero qué hace la izquierda dialogando con eso y que hacía marx pensando lo que pensaban los teóricos de derecha y desde su época no y pensando cómo no sentarse a discutir pero si dialogar con sus textos e incorporarlos de la economía política clásica de la filosofía alemana entonces me parece que sin resignar el lugar desde el que se habla yo creo que amplitud temática y discusión abierta con lo que con lo que circula sin con límites obviamente no con límites con límites y son uno va a entrevistar un genocida pero si puede hacer una investigación sobre el genocidio en donde hable con eso eso lo que sea waltz total y digamos tenía todas sus fuentes del periodismo no tiene esos límites además lo que decía incomodar un poco a uno es incomodar también al tu lector y eso permite pensar y problematizar las cuestiones si yo creo que hay una lógica sectaria de concepción hay una lógica sectaria de funcionamiento a veces también no de acostumbramiento y las redes tienen eso ahora es una cosa que la discute todo el mundo no las redes se segmenta el algoritmo mismo te manda lo que vos querés escuchar te lo mandan instagram de lo mandan twitter parcela el pensamiento y un pensamiento de quiere ser transformador radical de izquierda revolucionario lo que quiera jamás no puede no pensar al oponente no o sea este y pensarlo y asumirlo seriamente y reconocer inclusive cuando hay una idea buena en un pensamiento distinto en un sistema de pensamiento distinto no que eso sucede mucho en el libro yo cito ahí a paulo hirchonov que creo que ahora está asesorando a la reta pero ha tenido lectura sobre el peronismo apareció de una mirada que el peronismo lo ha pensado mucho mejor este la gente que no estuvo en el peronismo que la gente está del peronismo el propio alejandro horowitz y los cuatro peronismo es un clásico y él es una mirada crítica es una mirada crítica no el propio altamirano o juan carlos torre que hoy está en una posición mucho más liberal de la actitud históricamente pero los libros clásicos en el peronismo los escribió el tanto referenciados en el libro perdón me mencionaste todos intelectuales pensadores economistas que uno podría pensar los un poco a la derecha bueno torre torre fue parte de la experiencia de los grandes argentinos con josé ricó yo lo decía el otro día en una charla en la plata que lo que tiene de interesante torre es que tiene un marco teórico para el análisis gran llano y un programa matrista tiene un dilema piensa la argentina con gran si quiere transformarla con la reta digamos no pero bueno pero se nota en esta cuestión de los vetos él habló de los pobres en movimiento y tiene cierta fascinación por ese mundo medio borgeano viste que tenía una fascinación por el mundo de la rabal por la barbarie también él le dijo a carlos paño en una entrevista dijo mira la argentina y pobres este y luego lo loco lo extraordinario nuestro país aquí hay pobres en movimiento eso no pasa en ningún lugar del mundo movilizados movilizados sindicalizados dice la tradición sindical es tan fuerte en la argentina sobredimensionada dice sobredimensionada dentro del peronismo pero claro pero pero la reconoce pero es tan fuerte que se traslada generación generación que hasta los pobres se van y que hacen si sindicalizan es increíble carlos le dicen oeste pero es así y eso para mí lo que él ve un problema yo veo un hándicap porque es porque hay sociedades que tienen mucho menos uno puede discutir movimientos sociales los sindicatos mismos las estructuras de todo se puede discutir pero mejor que existan y que no obviamente ese hándicap esa ventaja es ese acumulado que vos ves y que otros a la derecha lo ven como un problema que en definitiva es lo que haber visto un pensador es macrista que habrán dicho en el momento somos gobierno cómo hacemos para desarticular desarmar esto y ya no se podía hacer lo que hizo la dictadura no que los intentó desarticular lo logró en buena medida pero a sangre fuego desde la izquierda muchas veces también existe el problema de hay una movilización popular hay pobres en la calle inmovilizados y organizados pero responden a otro proyecto no si es como como hay una renovación de esa mirada desde la izquierda que no sea aquella de bueno yo creo que para el maldito en lo tradicional en lo tradicional para la confluencia en la calle este está planteado siempre no o sea este sigue estando planteado casi en los términos clásicos digamos que es lo que está faltando para mí en la realidad argentina actual pero lo interesante que yo creo que eso es parte del empate y ellos lo ven del otro lado como un problema y soy yo como un hándicap pero es parte del empate no solamente entre fuerzas por arriba sino cuando uno analiza estos pensadores dicen el problema de argentina la puja distributiva es el gran tema la puja distributiva ahora sí pero qué quiere decir una puja distributiva si vos lo apretas un poco es y en realidad no te dicen el problema está en la ganancia y en esto que decíamos de fan o lo que se hace que dicen a mí a los sectores populares siguen reclamando demasiado argentina tiene que en última estancia tiene el programa de mi ley sin las formas de mi ley por eso me lo es interpela sin la forma de javier mi ley sin lo desembozado sino políticamente incorrecto pero en el fondo lo que dice políticamente correcto pero el fondo piensa en eso piensa que hay que terminar con sindicato con los móviles con las organizaciones sociales y con los derechos sobre todo muy bien para historizar un poco el presidente argentino y la disputa política que tuvimos que tenemos y probablemente que continúe la hegemonía imposible un libro muy interesante de fernando rosso gracias por acompañarnos no gracias por la invitación Barack Obama estamos a aceptar tomar mira a el día pero no conAPPo con los autores o briceloldo el problema con societal públicos cuttingatar con el amistunto tr wollen es una más